Bienvenidos a La Loca y Corral Este bailecito sabrosito y contagioso Se baila moviendo el cuerpo con gozo Lo bailan los chilangos, lo bailan los barrochos Pero en la discoteca lo bailan sabroso Bienvenidos a La Loca y Corral Este bailecito sabrosito y contagioso Se baila moviendo el cuerpo con gozo Lo bailan los chilangos, lo bailan los barrochos Pero en la discoteca lo bailan sabroso Pegando las pinturas Bienvenidos a La Loca y Corral Vamos a dar inicio con los concursos El concurso del triciclo de la noche Ya viene el concurso de la cama cachonda Viene el concurso de canto, ok? Ya tenemos a los dos participantes Dos vueltas a la una, dos, tres ¡Vámonos! ¡Dele, dele, primo! ¡Dele, dele! ¡Dele, primo, dele! Pedaleándole, pedaleándole 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 ¡Pedal! Aquí está la ganadora del concurso de triciclo Nos vamos a ir Ahora sí nos vamos Nos vamos al concurso del encostalado Necesitamos, vamos a buscar a los participantes de la noche Dos vueltas a la una, dos, tres ¡Vámonos! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Bríguele, bing! ¡Ya se le salió la puta del dedo! ¡Para, para, para, para! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Llega, llega, 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 llega! ¡Llega, llame, 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 llame! Aquí está el ganador de la noche del encostalado Aquí está Continuamos con el concurso de la cama cachonda Vamos a buscar a los participantes ¡Una, dos, tres, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Una, dos, tres, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! Ganaron ellos Y dada la quiero Y dice así ¡Vámonos! Se dice, se vende volata Porque quiero, quiero acordarme de ti Ahora nadie lo detiene Dice que se vende a dos El señor se la navega Con su puerro por un lado ¡Aplausos y gritos! ¡Número cinco! ¡Cuatro! ¡Cinco! El ganador indiscutible número cinco Ya está ¡Felicidades! ¡Felicidades al número cinco! Y ya lo sabes, todos los dominguitos Concurso de canto Concurso sorpresas Dinero en efectivo Okcorraldisco.com Nuestra cerveza oficial es Tecate Tomatecate Y nada más ¡Suéltala!